Música Buenas tardes Hola que tal amigos Hoy vamos a grabar un video de Haciendo Mix Tamal Que es la masa pura del elote Sin ningún otro tipo de ingredientes Pero aquí lo interesante es ver como Pues esta señora Puede Agarrar sus propios cultivos Que tiene en su terreno Fuimos después al molino Y del molino Se hizo la masa Pues nada, que lo disfruten mucho Y vamos a ver que tal ¿Y por qué se tiene que calentar? Para que se componga el liste mal ¿Qué le echa? Le echa acá Le echa maíz La cal se utiliza Para que se limpie Y esto de acá arriba Es la Lo que cubre al Al maíz Cuando se muele Es cuando ya se hace En Mix Tamal En este momento Solamente es maíz Este ya es el maíz Cuando ya hirvió con la cal Se puede ver que está Muy espeso De hecho Al meter la cuchara Es un poco Se nota El espesor Bueno El siguiente paso Es Enjuagarlo Para después llevarlo Al molino Y en el molino Ya no los van a hacer La masa Entonces pues Vamos a ello Entonces este es el después Cuando ya está limpio Así queda Pues amigos Este es otro De los pasos Antes de que se convierta La El maíz En la masa El maíz De Mix Tamal En masa Que es este Recuerden que Ya una vez Este Se hirvió Con cal El maíz Y que se enjuagó Y todo lo demás Para desvanecer Toda esa parte del cal Pues ahora se tiene Que moler En el molino Entonces Aquí al ser un pueblo De hecho Si pueden ver Aquí está la iglesia No está muy cerca De la casa Y el molino Está cerca De la iglesia Entonces tuvimos Que caminar Ahí en las cuadras Y el siguiente proceso Va a ser Llevarlo al molino Para que Obviamente Lo muelan Y ya de ahí Se pueda convertir En la masa Entonces Vamos a ir Ya llegamos al molino Entonces Vamos a ir Buenos días Bueno Este es el proceso Del molino Que es Agarra el maíz Y lo va a poner Ese es el molino Luego la señora Mete la mano Para sacar Toda la masa Pegada Dentro del molino Y ahí amigos Tenemos La masa De mixto mal Muchas gracias ¿Cuánto va a ser? Cinco Tres Se vio muy rica En la masa En la masa En la masa Se cambia No Estoy No 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 No, 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 no.